El libro se titula Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. El libro se titula Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. El libro se titula Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. El libro se titula Indomables, 10 mujeres frente al feminismo hegemónico. Para explicar qué es lo que hago yo aquí, porque estoy aquí sentado. Ricardo, adelante. Este señor es Ricardo Cayula, el editor del libro. No sé si Ricardo sabía que iba a participar, pero no. Bueno, pues decía Ricardo que a costa de lo que son las buenas maneras iba a empezar hablando de mí mismo para explicar por qué estoy aquí. Y es que el origen de este libro está aquí en la sede de la UFM en Madrid y en un evento organizado por el Instituto Juan de Mariana cuando era director. llamé a Berta González de la Vega y a Yeiza Santos para que hablasen en un evento dedicado a los retos de la mujer para que hablasen de un proyecto en el que habían participado años antes. Entonces, al parecer, yo esto no lo sabía hasta cuando salió el libro, de ese encuentro, ese reencuentro entre las dos, surge una conversación y la idea de decir ¿por qué no hacemos algo? ¿por qué no retomamos esta idea de hablar del feminismo hegemónico y demás? Y este es el motivo de que se juntaran a 10 autoras en el sello editado por Ricardo y una de las cuales es María. Así que, María, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres empezar hablando? Porque realmente el libro habla de, bueno, son 10 capítulos, habla de muchos temas. Uno de ellos, yo te quería preguntar, os quería preguntar a los dos sobre el capítulo primero, que es el de Miriam Tay. Es un ensayo, todos son realmente buenos, yo lo tengo en casa, vamos, de hecho este es mi ejemplar y se lo he dado a mis hijos para que lo lean. Pero... Te van a denunciar. Sí, sí, sí. El primero de Miriam Tay habla un poco de la figura, de la mujer en la historia y hace una figura, ¿no? Dice que se ha asimilado a la mujer como una persona que no llega a ser adulta, que no se le veran ciertos aspectos de la vida en común, que sin embargo hay una especie de protección sobre ella y a lo que llama es a romper con esa idea. Bueno, primero yo también voy a hablar de mí misma. Muy bien, me parece. Como le lo hiciera, yo era un pobre desgraciado, bueno, vamos a hablar de mi historia con este libro. Soy amiga personal de Berta y de alguna de las autoras, de Rebeca, etc. Y de repente Berta y Yaiza me cuentan que se han embarcado, primero, en la locura de montar una editorial nueva, y aquí está el loco de la editorial nueva, que es Ladera Norte, que me parece siempre muy loable en los tiempos que estamos y con todo lo que se dice de los libros, la cantidad de gente que lee, ¿no? Los jóvenes que leen tantísimo, que cuesta tan poco hacer que lean libros, que monten una editorial es verdaderamente una locura, ¿no? Claro, yo cada vez que me dicen, te embarcas en esta locura, pues yo voy directa, claro, ¿cómo decir que no? Y encima si es Berta González de Vega la que está detrás. Yo cuando acabé el libro de Afrodita y Desmascarada, que creo que es del 17, pero no me acuerdo muy bien, prometí no volver a hablar de mujeres. No confío nunca en la promesa de una mujer, porque se iba hablando de mujeres, ¿no? Entonces me dio un poco de, claro, me explicó que el proyecto pretendía reunir las ideas y opiniones de mujeres de diferentes ámbitos y me consta que se tocó a varias mujeres de, pues, ideologías o dentro del arco ideológico muy diferente y con las que compartimos, afortunadamente, determinados presupuestos como el que has mencionado y que muy bien relata y describe Miriam Tey de esta hiperprotección a la mujer, que, bueno, en tiempos pasados, pues es lo que siempre digo, ¿no? O sea, pues pasamos de los brazos del padre, del marido y ahora del Estado, ¿no? Entonces hemos vuelto a una hiperprotección de la mujer que es necesario romper y que es verdad que hay mujeres de otros ámbitos ideológicos que comparten con nosotras. Algunas se sumaron y otras muchas dijeron que casi no, casi mejor no debemos producir cierta alergia o algo, no sé exactamente, por diferentes razones, ¿no? En la lista, y esto Ricardo lo puede explicar mejor, había muchas más, o sea, hubo un momento que yo creo que éramos veintitantas, que era como, no sé, si escribimos un par de páginas cada una ya tenemos medio libro, ¿no? Pero por diferentes razones se fueron cayendo, algunas porque no podían por trabajo. Yo quiero contar, porque además es una deuda de gratitud que tengo con Berta y con Yaita, que por circunstancias personales me encontraba muy fatigada y hubo un momento que me quedé absolutamente bloqueada. Y no es que me hubieran puesto el capítulo más difícil, no, me habían puesto el capítulo de la mujer en la economía, que es yo, o sea, es mi capítulo, tenía que haberlo escrito con los ojos cerrados, pero me quedé completamente bloqueada, entre otras cosas, porque ya no sabe una qué decir, porque escribes y te da la sensación de que te estás repitiendo otra vez, pero que es inútil y que estamos permanentemente corriendo sobre fango, fango, corriendo sobre fango, y te decimos otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, y da la sensación de que aquello no cala. Pero de todas formas, o precisamente por eso, estoy muy agradecida a Ricardo, que me gustaría que contara su experiencia con diez mujeres solas, con diez mujeres diferentes, y cómo ha sido llegar a este libro. Cuéntanos la historia de este libro, más allá de lo que ha contado ya María. Bueno, muchas gracias, José Carlos, y María María. Efectivamente, yo creo que venía de público. De público, ya lo hemos liado. Muy brevemente, sí creo que la revolución feminista es la única revolución exitosa del siglo XX, es algo de lo que tenemos que estar todos felices y orgullosos, el rol de la mujer en la sociedad, nadie lo puede mostrar, en plena igualdad, y creo que fue una batalla heroica de primera, segunda, tercera generación de feministas que fueron logrando, en viejo sueño de la igualdad de la ley, mismos derechos, mismas obligaciones. Al mismo tiempo, creo que la izquierda, fundamentalmente, ante el evidente fracaso de la imposición de una ideología que desde la caída del muro de Berlín se vio que detrás era hojarasca y había enmascarado una inmensa opresión, no quiere decir que no lo supiéramos, desde Bertrand Roser, que fue al país de los sólidos en 1918, sino que no había una constatación social absoluta. Y entonces, esta izquierda huérfana de un modelo alternativo al que combate, que es el liberal, capitalista, democrático, encontró en espacios de dicho, en la reivindicación de políticas identitarias, un lugar para colarse en el debate público y desde ahí seguir impugnando los valores de la sociedad liberal, me parece. Y creo que todas las políticas identitarias que vienen desde ahí han hecho mucho daño y le están haciendo mucho daño al rol de la mujer, porque ya no se trata de buscar defender la igualdad absoluta en todos los sentidos, sino de apropiarse de ese discurso para llevarlo a algo distinto. Eso, digamos, es, por otro lado, grande, quizás está en el origen de la idea del libro. La otra cosa es que yo vengo de México, que es un país muy machista todavía, en donde el rol de la mujer, que sea, tener una mujer presidenta electa, en según qué comunidades, no está bien establecido, en la frontera, en las comunidades indígenas, el maltrato que hay sistemático según la clase social que se hace a las mujeres, los crímenes que se cometen. Y sin embargo, las mujeres mexicanas estaban de clase media, con las mismas igualdades y libertades que las europeas, peleando pequeñas miserias individuales. Esa sorpresa, que ya estuvo en México también 14 años, la lleva a decir, bueno, hay algo que no está funcionando en este discurso, que en lugar de defender a las mujeres, la perjudica. Y luego llegar a España, que es el país más seguro para ser mujer en el mundo, en donde las libertades se han conquistado de una manera maravillosa, y sin embargo, ese discurso público que lo que hace es producir terror, miedo, y además no soluciona los problemas marginales que siguen existiendo. De ese, digamos, triple análisis, ideología política, contraste con la realidad durísima de México y con la realidad relativamente estable y sólida de España, es que nace el impulso del libro. Y ese, digamos, sería el origen, ¿no? ¿Y qué podemos aprender de la lectura del libro? Bueno, hay 10 mujeres independientes, libres, de ideologías muy distintas, cada una con una biografía diferente, que abordan 10 temas que no se han solucionado o que se han agravado por la acción del Estado, pese a la enorme cantidad de recursos que están directamente tirando a la basura, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho el primer que comentaba de Medellín, porque fue la primera mujer cancelada. Ella tenía una editorial y publicó un libro de ficción de Miguel Ollón que se llamaba Todas putas, un libro de cuentos, y a partir de ahí le vino un nivel de odio antes incluso de las redes que la obligaron a cerrar su editorial, a renunciar a su trabajo. El autor tuvo 15 de Perú porque uno de los personajes de ficción de un libro de cuentos reivindicaba X o Y cosa, ¿no? Entonces, me parece que es un testimonio muy valioso porque es precursora de lo que estamos viviendo. No, no estamos hablando del año 2014 o algo así, estamos hablando de los años 90. Es a finales de los años 90. Fijales de los años 90. Y luego me gusta mucho el... Bueno, el texto de María me parece importantísimo pero ella lo va a entender, ¿no? Y creo que las distintas voces de Guadalupe sobre la justicia, algunos sobre la economía, Calvo sobre el rol de la maternidad, Rebeca sobre los hombres, ¿qué pasa con los jóvenes que crecen como culpables, señalados, son violadores en potencia, están en el lado equivocado? ¿Cómo sitúa esa presión sobre los hombres? Además de la ideología del cambio climático, le dices que no hay futuro, ¿qué estás construyendo? ¿Cómo se van a formar? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo van a planear el futuro? ¿Cómo se van a emancipar de su familia, etcétera? Entonces, yo creo que es muy plural, muy masonable, que define cosas científicas y comprobadas, desde una postura en que todas son feministas en la base, en la vida en que somos feministas todos porque creemos en la igualdad. Y la sorpresa ha sido, como editor, la dificultad que a veces encuentra el libro para llegar a su destino final, a su lectura. ¿María? Yo tengo que decir que siento debilidad por algunas de las mujeres que han escrito, obviando mi capítulo, por ejemplo, Teresa Arbú, esto, Rebeca Arbú, Rebeca Arbú es una periodista muy valiente, deslenguada, gamberra, que da gusto leer, que habla con la verdad por delante y no le asusta nada, o sea, tiene la misma tara mental que yo, que va ahí a las locuras, que le provocan y dicen, sí, pues envido doble, voy a más, voy a más. Y me parece muy importante su capítulo. Siento una gran predilección por Berta, porque es amiga mía, y es una periodista con una sensatez aplastante, pero yo creo que uno de los capítulos que me parecen más relevantes por la situación en la que estamos es el de Lupe, el de Guadalupe Sánchez, Proserpina, que no es un apellido que todo el mundo cree que se llama Sánchez Proserpina, Proserpina es su nickname con el mismo de invasiones, porque habla de la mujer y el Estado de Derecho, habla de lo que pasa con la ley y es una barbaridad. A mí personalmente la importancia del libro a mí me gustaría que los lectores se quedaran con la idea de que seguimos siendo moneda de cambio. Las mismas personas que hablan de la cosificación, etcétera, etcétera, durante tanto tiempo, son tan pesados. Se pueden ser muchas cosas en la vida, pero pesado no. son los que nos están usando como moneda de cambio. Son esos partidos políticos que dicen defendernos y que están soltando violadores, ya no voy a decir nombres, encima es una mujer la que lo está promoviendo, una mujer soberbia. Y tienen unas contradicciones que dejan a la mujer media, a la mujer de la calle, la señora que va a mi lado en el metro, con una sensación de esquizofrenia, en el sentido de, por un lado me están diciendo que me protegen por encima de todo y por otro lado me están utilizando de mala manera y me están dejando desprotegida. Por ejemplo, en mi capítulo, uno de los aspectos que más rabia me produce es, somos iguales ante la ley, la mujer tiene que tener, tiene que, tiene que por narices, por encima de los derechos de propiedad de las empresas, por encima de la libertad individual de todas las personas, la mujer tiene que ocupar puestos en los consejos de dirección, que lo que consiguen es justamente lo contrario, o sea, consiguen que existan pues consejeras florero, ya pasamos de la mujer florero a la consejera florero que es la prima de uno de los consejeros que la pone ahí para tú votar lo que yo diga y la otra, pues es súper cookie, yo voy a jugar la partida de bridge y luego al consejo de dirección, qué ideal. Eso por un lado, y por otro lado, cuando uno dice, yo quiero ser millonaria, se produce el escándalo, pero cómo puede querer ser millonaria, entonces te consideran directamente menos mujer, o sea, si eres una empresaria, de verdad, tengo que decir que yo no lo soy, yo trabajo por cuenta ajena, pero si te enfrentas a una mujer empresaria, de verdad, que intenta sacar empresas, intenta obtener lucro, como todos los empresarios deberían hacer, entonces eres menos mujer, porque eres, eres, es que has estado criada por el heteropatriarcado, etcétera, etcétera, y a la vez, esas mujeres que están en política abanderándonos, supuestamente, imponiéndonos la representación, porque dicen que nos representan y nos obligan a asumir que nos representan cuando no es así, están viviendo del cuento y están viviendo ya no solamente de nosotras, que a mí me molesta bastante que vivan a mi costa, pero sobre todo me molesta mucho más que vivan a costa de la penuria y de las mujeres que de verdad lo están pasando mal, las mujeres que de verdad están siendo maltratadas, las mujeres homosexuales que de verdad están siendo discriminadas, entonces se aprovechan de la miseria de los demás, tengo que decir que no tenemos la exclusiva, también se aprovechan de la miseria de los ancianos, de los niños, van a por los más débiles y eso también es indicador de su miseria, de su miseria moral. Hay un proceso al que has mencionado que es, y también has hablado Ricardo, de la ideología identitaria, y cómo se convierte la mujer en una identidad y luego esa identidad se utiliza como herramienta política y en el fondo hay una especie de deshumanización y entonces quien no encaja en esa identidad pues no es del todo mujer, por ejemplo, se producen ese tipo de procesos políticos que violentan la realidad y que efectivamente sirven a los intereses es de una clase diligente. Hay un tema adicional a lo que mencionas y es el olvido de la ciencia. Lo vimos claramente en la pandemia que fue un aumento a científicos no solo en España sino en el mundo entero, pero en el tema de la mujer los estudios científicos que incomodan a la biología dominante son olvidados y eso me parece peligrosísimo porque ir ya contra la naturaleza profunda de las cosas contra lo que la ciencia te dice que sucede me parece extraordinariamente grave y creo que hay enormes dramas que se han inculcado por esta ideología pienso por ejemplo en toda la ideología trans que está haciendo muchísimo daño en algunos casos irreparable. Ese es el sentido del texto de Paula Traga que yo realmente celebro lo que decía María de Rebeca creo que le encaja también perfectamente muy valiente a la hora de decir algo tan simple como la disforia de género es extraordinariamente minoritaria en términos biológicos y científicos y la gente nace hombre como mujer es una condición biológica no es un capricho no es un constructo no es una ideología cultural es una realidad científica y eso me parece que decirlo hoy es peligroso antes has utilizado la palabra no sé si razonable o con razón y es que es otra cosa que se ve en el libro que es que todas las autoras que son autoras muy distintas incluso de ideologías distintas y demás una cosa que sobresale es la razón es decir y el respeto a la ciencia y el respeto a la realidad que sin embargo en muchos discursos políticos como los que has mencionado María pues eso no se ve hay un hay un hecho que está ligado a lo que dice Ricardo y que lo he mencionado antes respecto a otros temas y es el daño que hacen a las personas a los hombres y a las mujeres trans que de verdad han sufrido un proceso pues que han nacido con un problema porque es un problema porque tú naces hombre o mujer pero a veces hay problemas existe y está tipificado la disforia de género que tiene solución es una solución muy complicada que requiere de muchos años que requiere de un acompañamiento médico psicológico etcétera y que tiene casos de éxito y que conocemos todos y que están en el mundo liberal etcétera lo que están haciendo utilizando el tema de la transexualidad intentando imponerlo a machamartillo vulnerando la libertad de los niños de los niños es una barbaridad entre otras cosas porque los verdaderos perjudicados las verdaderas perjudicadas son las personas hombres y mujeres transexuales que han encontrado una solución y a las que ya directamente se les mira mal o se les impone también yo conozco en concreto una que dice no, no yo nací hombre nací hombre y me he cambiado de sexo no dice no, yo en realidad nací mujer porque es que resulta que bueno afortunadamente tenemos la ciencia que habla muy claro pero aún así igual que tú decías pues parece que las mujeres que piensan diferente somos menos mujeres las agresiones a mujeres políticas dependiendo si no eres de mi bando entonces no son tantas agresiones igual has hecho algo es que igual te lo mereces que volvemos a llevar la falta muy corta también te lo mereces pasa igual con la ciencia es menos ciencia si no corrobora lo que digo hoy día hoy se ha creado un comité de científicos acorde afines al régimen es así como hay que hablar y a mí me parece especialmente grave porque al cabo de los años yo creo que el tiempo o espero que ponga cada uno en su sitio se verá el daño que se ha infringido en las mujeres y en los hombres transexuales igual que en las mujeres maltratadas en los niños en el rol del hombre que me parece muy relevante que es lo que pasa con los jóvenes que han nacido con este machaque permanente de el hombre es malo por naturaleza la mujer es buena por naturaleza muy bien pues por cierto que eso que mencionábamos antes de la utilización política aparece en el capítulo de Marta Martín el de Rebeca Argudo dice bueno es claro hay un proceso político pero ese proceso político tiene la mano en la caja del Estado y ese dinero se utiliza para crear toda una industria y para sufragar una industria que a su vez respalda esa ideología esa posición política es decir que aunque sea a la vista de todos hay una forma de corrupción en el fondo desde el proceso político como veo el texto de Rebeca concierto contigo es que se utiliza esa economía para la que se ha creado en torno a los cursos de género porque además se impone como ideología en las universidades las empresas lo tienen que aplicar y hay todo una economía inmensa empresarial y académica dedicada a impartir eso entonces está generando ya unos intereses que cada vez son más difíciles deben ser las empresas tienen que tener cursos especializados las universidades tienen que dar cátedras y cursos y luego cuando se inscribes como hace Rebeca a uno de estos cursos lo que descubres es que detrás es todo líquido y absurdo y no está sustentado ni en la ciencia ni en el conocimiento ni en la búsqueda de la verdad es como poner un sello de calidad por el que hay que pagar y te olvidas de la realidad de ese producto y creo que eso es lo que está pasando y es muy grave en realidad es una manera de manipulación clarísima pero efectivamente hay una economía por detrás yo trabajo en una universidad y sé que hay una representante de género también porque te obligan es que te obligan de verdad no puedes escaparte de eso esa imposición de estos cursos de cursos de rehabilitación como si fueran cursos de rehabilitación para para yonkis o para drogaditos cursos de rehabilitación para hombres machistas que te puedes recuperar hay esperanza no te preocupes lo que hay detrás aparte de mucho dinero en subvenciones que sale de los bolsillos de todas las personas de todos los españoles también de las personas más más desfavorecidas económicamente hay un intento de manipulación absoluta y de imposición y lo malo a mí no me parece tanto a los adultos como a los niños que desde los colegios ya se les enseña determinadas cosas que afortunadamente claro en casa tú puedes educarlos si estás muy pendiente pero con todo y con eso los niños que van con un discurso diferente al discurso ortodoxo impuesto por el régimen pues son aislados señalados por profesores exactamente igual que pasa con otros está pasando pero eso lo que induce además es también una rebeldía en los jóvenes sobre todo los hombres que se están yendo hacia resoluciones de extrema derecha porque son los únicos que cuestionan el conjunto del sistema porque si tú como joven te dicen el mundo se va a acabar te indican cómo tienes que vestir cómo tienes que comer cómo tienes que hablar dices bueno pues todo esto no me sirve voy a buscar la resolución más punta más rebelde y hoy está en la extrema derecha que es otro peligro hacia los valores de la gente es que la extrema derecha es algo que estamos fomentando por ese tipo de procesos políticos y por otros y por otros bueno pues muchísimas gracias Ricardo te hemos secuestrado has venido aquí despectado te hemos secuestrado muchas gracias María gracias a la editorial de nuevo y a las autoras gracias al instituto Juan de Marena por organizar esto y a Luigi también por organizar esto y nada dentro de poco tenemos otra otra interesante manera muchas gracias ay perdona Ricardo ya tenemos a ver que está gracias a todos